La noche cubre ya No viste la penumbra que conoce su sombra, venganza y traición Después de trabajar, vuelve a su límite hogar El triste prevello, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y sufriendo va, su límite a mantener De amar una rica, siendo un pleveyo Trémulo de emoción, dice así en su conciencia El amor siendo humano, en algo de divino Amar no es un delito, porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro, y el deseo es sincero Porque robarme quiere, la fe del corazón Mis años que plebeya, también tiene de rojo El alma en que se anida, mi incomparable amor Ella de noble cuna, y yo tan solo un pobre No es distinta la sangre, ni es otro el corazón Señor, porque los seres, no son de igual valor Mi sangre aunque plebeya, también tiene de rojo Mi sangre aunque plebeya, también tiene de rojo El alma en que se anida, mi incomparable amor Ella de noble cuna, y yo tan solo un pobre No es distinta la sangre, ni es otro el corazón Señor, porque los seres, no son de igual valor El amor siendo humano, en algo de divino Amar no es un delito, porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro, y el deseo es sincero Porque robarme quiere, la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya, también tiene de rojo El alma en que se anida, mi incomparable amor Ella de noble cuna, y yo tan solo un pobre No es distinta la sangre, ni es otro el corazón Señor, porque los seres, no son de igual valor Amar no es distinta la sangre, ni es otro el corazón Amar no es un pajar, tampoco tiene deations Amar no es de igual valor Amar no es una verso Amar no es un adorno Amar no es un alimento Amar no es tupha de la sangre, ti es otro el corazón Que the one should be television Amar no es un adorno Amar no es tu familiaael Amar no es un adorno Amar me lo queSU Amar no es tu yendo